Bien, en esta segunda parte del programa ya estamos con lo anunciado con el congresista de la república de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, de la gestión de Pedro Castillo, hoy tras las rejas. Congresista, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Pedro, buenos días a todos tus seguidores, y desde acá, gracias más bien por la oportunidad de conversar y dirigirnos al país. Yo quiero jalarlo a este tema que estoy comentando desde el inicio del programa congresista, porque la verdad que estoy preocupado como ciudadano, muy preocupado, porque mientras muchos hablan cambio de constitución, hablan de la crisis política, que se vaya a Dina, que se vaya el congreso, vacancia presidencial, hay una vacancia que está corriendo en estos momentos, un documento para presentar la moción, sin embargo, a mí me preocupa como ciudadano algo, que el siguiente parlamento que podamos elegir, sea el 24, el 25, o el 26 en su defecto, como se prevé que va a suceder, sea más de lo mismo o peor que el congreso que lamentablemente usted integra. ¿Cómo mejorar esta realidad nacional, mejorar el futuro de cara al próximo proceso electoral, congresista Sánchez? Recordarás, Pedro, que la reforma política tan, con tanta incidencia se mencionó en estos años, ha quedado siempre relegada y postergada, ¿no? En realidad, la crisis de representación política no viene de hace dos años, ni tres, ¿no? Conoces que la descomposición de los partidos, la crisis y las brechas que existen de representación genuina y de verdad con los ciudadanos y los propios congresistas en el sistema político, es algo que no se soluciona solo con una nueva ley, entiendo, pero eso tendría que ver con temas de fondo, por ejemplo, la reforma del sistema de justicia, tú verificas que más de la mitad de colegas congresistas tienen procesos, no digo solo en materia de repente civil u otros, sino vinculados a hechos de corrupción, ¿no? Y igual, ahora sabes que hay la intención de regular también la colaboración eficaz. Ahora, nuevamente, hay una ley ya también pro impunidad para volver la inmunidad parlamentaria, que hoy solamente se tiene la inmunidad de función, ¿no? Y con toda esa mochila pesada, aunque puede llegar uno u otro congresista, es decir, sobre ellos se quiere también poner un manto de inmunidad. una sola bancada, un solo parlamento, ¿no? Es decir, un congreso bicameral, la no reelección, es un conjunto de paquetes, todavía no ha habido en ningún proceso electoral elecciones internas primarias como corresponde. Exacto. Es decir, hay todavía una subrepresentación, mira tú la representación de los pueblos originarios, pueblos quechua, aymaras, amazónicos, sigue siendo una cuota. Entonces, hay un tema de fondo que en realidad debiéramos de poner para resolver también con algo elemental, Pedro, y con eso concluyo esta pregunta. Hoy la crisis es de ilegitimidad. Más del 80% de desaprobación un gobierno no resiste. Con un 6% de aprobación, dime, ¿qué parlamento puede sostenerse? Ninguno. Y todavía con una voluntad de no escuchar a la gente, se le ha quitado la capacidad de participación política a los ciudadanos, regulando el referéndum, se les ha arrebatado el referéndum como derecho de participación política a nuestros pueblos y los ciudadanos, eso no puede ser. Una democracia que se pone de espaldas a la gente y gobierna reuniones cerradas, palacigas o congresales, no es pues estrictamente una democracia y ahí está el problema fundamental. Pero la legitimidad de esta crisis puede darnos con la reforma constitucional de un nuevo proceso electoral general, un punto de partida para otro conjunto de reformas de consenso general que debiéramos de hacer. Algunos dicen reformas, yo sostendría una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución. Ya. Pero entiendo, es un tema de menos a más. Pero con podemos imponerla solamente con un predominio de voto. Necesitamos bases sociales, consenso, paz social, visión país para poder salir de este atolladero. Ya. Pero congresista, pongamos, que se haga realidad el cambio de la constitución. Cambio de modelo económico, se haga más énfasis en el tema educación como derecho universal, que ya esté en la constitución, salud ratificado como tal también, entre otros aspectos. Sin embargo, ¿de qué nos va a servir un cambio de constitución si en el siguiente proceso electoral los partidos políticos siguen siendo lugares de negociaciones bajo la mesa por candidaturas? Si seguimos proponiendo personas, nada pruebas, nada decentes, como candidatos en toda la plancha parlamentaria a nivel nacional. Si los partidos políticos son la madre de este cordero manchado que tenemos en estos momentos. O sea, ¿de qué va a servir un cambio de constitución si los partidos seguirán funcionando como están funcionando ahora y seguirá la crisis parlamentaria y la crisis política generalizada? Sí, sin embargo, estando como estamos, es peor que ni siquiera la posibilidad de que el ojo crítico, el ojo público, el voto ciudadano, renueve justamente a todos aquellos que nos dio la representación, ¿no es cierto? Para tener también mejores personas, mejores organizaciones, con mejor representación. Porque un, un, el hecho de que hoy, en tres meses, en cinco meses, Pedro, no se hacen también todas estas reformas, ¿no es cierto? Eso peor todavía cuando tienes una mayoría oficialista que está legislando para beneficio particular y no está mirando intentar resolver estos problemas que tú mencionas. Entonces, hoy, por ejemplo, ciudadanos con condena no pueden ser candidatos. O, por ejemplo, aquí debemos de poner, podemos, se puede elevar la la talla para decir la valla, para no tener, imaginar, imagínate, el presidente del Congreso de la República, tres procesos prácticamente, en proceso ya de condena, ¿no? O sea, y, y negándolo y con una ley de beneficio propio. Entonces, ¿dónde? O sea, eso es imposible. Aquí hace falta mucho ojo crítico, mucha vigilancia ciudadana y para que en el proceso electoral las personas no puedan llegar, pues, con ese recorrido tan terrible y buscar impunidad, incluso hasta de función en todos los actos en que hoy se hace. Ojo, Pedro, que también es un tema del sistema de justicia, porque el sistema de justicia prioriza con unos y parece que con otros los deja las calendas griegas y no se resuelven tampoco asuntos de fondo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho años, nueve años, en un proceso que debiera también poner sanción, ser célere y evitarnos tener candidatos con una mochila muy cuestionable. Una situación muy difícil la que estamos atravesando los peruanos, pero la presidenta encontró una salida a la crisis, según su mensaje a la nación. El acuerdo nacional que lo va a convocar para este mes de agosto. ¿Cuándo exactamente la cita? Solamente Palacio de Gobierno lo sabe. Juntos por el Perú, el partido de cual usted es líder, ¿va a participar de este acuerdo nacional y más aún usted como representante político en el Congreso de la República? ¿Va a responder positivamente a la convocatoria que en su momento hará la presidenta de la República? Se ha referido con fecha que será este fin de mes. Y para tener una sesión del acuerdo nacional, también tenemos que referir que el propio acuerdo nacional también tiene problemas de representación, porque si todo está en cuestión, evidentemente no existe un espacio que diga que no tenga ningún resquicio o ninguna dificultad respecto a la representación. Hay muchos actores, sectores sociales que no se ven representados hoy en la forma como se establece la participación en el acuerdo nacional. Si es que en este acuerdo nacional van a estar sectores organizados para escuchar y participar, por ejemplo, gremios agrarios sociales del sur, del norte, del oriente. Si solamente vamos a estar los mismos de siempre, es decir, los partidos, líderes de aquí y de allá, del cual se están hace 20 años. Entonces, yo creo que no se va a llegar a cuestiones por lo menos, decimos como elementos de condiciones, es un diálogo mayor. En un contexto así es difícil, como por ejemplo, la señora Dina Boluarte puede dar la cara al sur, si ni siquiera ha sido capaz de sentarse con las más de 60 familias que siguen buscando justicia, que siguen buscando reparación. Eso no puede ser. Eso no es solamente ya una reivindicación económica. Hay pueblos enteros que están buscando la representación y la reparación de la justicia, de los derechos humanos. Si todos esos sectores hoy no están convocados a un proceso del acuerdo nacional, ¿qué tipo de acuerdo entonces es? Nuevamente, como la reunión anterior, donde solamente habló ella, se tomó la foto, toda la prensa, solo en el momento en que habla la presidenta en ejercicio, y luego se retiran y a puertas cerradas. Eso es utilizar políticamente el llamado acuerdo nacional para legitimar su gobierno. Y eso no va a ser así. Si ocurren esas condiciones, nuevamente nosotros no participaremos. Pero ¿cómo generar soluciones entonces en estos momentos? ¿Cuál es el camino más viable que puede encontrarse como la salida a esta crisis que viene de hace varios años atrás? Y los peruanos no podemos seguir dándonos ese lujo de aguantar más crisis. Indistintamente de si la crisis se llame Fujimorismo, si la crisis se llame Izquierda, si la crisis se llame Castillo, póngale el nombre de la crisis que quiera. Pero es crisis y es un problema y nos genera problemas emocionales, económicos, psicológicos de distinta índole. Los peruanos no podemos seguir así. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo podemos acabar con esta crisis? ¿Qué alternativa de salida plantea usted como líder político? Cuando estaba de presidente Pedro Castillo Terrones, se le mencionaba como un gobierno con una tamaña enfermedad política, social, institucional, y se buscó de remedio justamente esta sucesión constitucional, así como nos encontramos hoy. Sin embargo, el pretendido remedio ha acabado peor que la supuesta enfermedad. Escuché hace unos días al ex ministro Castilla, ministro, ex ministro de Economía, decir que al menos en el gobierno de Pedro Castillo se respetó, se dejó como estaba, la estabilidad económica, la política fiscal, los parámetros, ¿no es cierto?, de macroeconomía. Y hoy hasta eso está en cuestión. Entonces yo pondría dos elementos esenciales para salir del atolladero. Primero, que la sociedad civil, la institucionalidad del país y que el gobierno acepte, invitar a la comunidad internacional, principalmente los organismos de derechos humanos, la convención y la corte interamericana en derechos humanos, para que pueda establecer una mesa de diálogo con las más de 60 familias que han perdido a sus familiares producto, dice la comunidad internacional, organismo de derechos humanos, lesiones graves a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Y ¿sabes por qué, Pedro? Porque este hecho golpea el corazón mismo, provoca una indignación que hoy la señora no puede ir a pasearse por el sur, excepto a reunirse en los campamentos militares y no salir de los aeropuertos cuando va al sur. Necesitamos hoy decir que este punto es fundamental y no se resuelve sólo con víctimas y victimarios, sino con la comunidad internacional, que puede tener más credibilidad para esa hoja de ruta reparadora de justicia, porque eso es ahorita lo que es la gota que rebalsa todo y no permite siquiera un espacio de diálogo. Número dos, pediría yo que, o sea, todos nos pongamos una mano en el pecho, como decimos, clase política, congreso legislativo, el ejecutivo, no hemos dado la talla en este periodo de dos años, fruto de una crisis de cinco, seis, siete años, para resolver los temas de fondo, desde las mayorías congresales, y cuando se alteró la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral, tenemos estas graves crisis y desencuentros, Pedro, y no existe la razón, no existe la sensatez, existe la bronca política para imponerse con los votos, y así no vamos a ir a ningún lado. Por eso una reforma constitucional, de adelanto general a las elecciones, nos puede permitir sin odios, sin vendetas políticas, sin persecución judicial, ni tributaria, ni política, ni nada, retomar con la madurez del acompañamiento de la comunidad internacional, justamente un debido proceso en el ámbito constitucional, de la justicia, de la política, y empecemos de menos a más a ir solucionando los graves problemas, principalmente ahora, derechos humanos, y luego los temas económicos, socioeconómicos de reactivación, y esperemos que este niño global no sea la gota realmente que ahonde ya esta crisis, y nuevamente estar en condiciones de turbulencia social, que nadie en su sano juicio puede apoyar y desear. Bien, congresista Sánchez, muchas gracias por la comunicación, que tenga buen domingo. Pedro, gracias a ti, a todos los oyentes también de Vez Cable, igual estamos en esta brega siempre democráticos y siempre allanados también a la opinión de la ciudadanía, porque sin ellos no hay democracia. Gracias. Así es, bien, muchas gracias. Ha sido Roberto Sánchez, ex ministro de Estado de la gestión de Pedro Castillo, también actual congresista del Congreso, que en estos momentos está muy deslegitimado. Vamos a la pausa, regresamos para conversar con el expresidente de la república, Manuel Merino.